Los villanos son buenos Los villanos son buenos A mi me gustaría Los villanos son buenos, buena frase A mi, me gustaría mucho un día intentar hacer una película Que todo fuera muy bien Que un personaje fuera todo muy bien Que fuera muy feliz y todo fuera maravilloso Difícil película, pero sería bonita de hacerla En todo caso, hacer un villano O un malo Tiene mucho color Tiene mucha amiga Y más cuando a la vez tiene En mi caso tiene cierto humor Bueno, el tuyo también Si Carmen no tiene humor Le da mucha vida, creo yo Yo creo que los actores somos muy raros Y nos gusta interpretar personajes Que hagan cosas que no nos gustaría Que no pasaran en la vida O sea, nos encanta hacer asesino Y por supuesto no te apetece nada ser un asesino En la vida, te gusta sufrir Y todo lo contrario Entonces es verdad que el villano reúne todo eso O al menos la mente perturbada Es súper interesante para el actor Porque te hace entrar en profundidad en algo Que a nosotros nos estimula mucho A mi me he dado envidia a veces Me he dado envidia como policía Ver lo que estaba pasando al otro lado Hombre, es que yo creo que ser el malo Entre comillas Es que a mi como nunca me hubiera tocado Que es la primera vez Y cuando le decía Pues hombre, que me han llamado Que voy a ser una criminal ¿Tú de la criminal? ¿Pero es culpable o no? Digo, ah Digo, con la cara de buena que tengo Es maravilloso luego pensar A ver si es culpable o no Y sí, la verdad es que Mola muchísimo Me contiene más conflicto Y al final lo que esperas ver en una pantalla O sobre unas tablas Es justamente el conflicto Y entrar ahí en la oscuridad es interesante